¿Cómo empieza una nueva vida para usted y para la provincia de San Juan, Susana? Comienza una nueva vida para todos los argentinos. Un congreso que como hace mucho, mucho tiempo no tenía el sano equilibrio que requeríamos todos los argentinos. Porque pensamos distinto y no es malo pensar distinto. Lo malo es cuando no nos escuchamos. Cuando dejamos de escucharnos y cuando solo se impone una sola voz con autoritarismo, como hemos visto después de las elecciones generales que nos llaman a consenso y de repente 116 DNU sin trabajar sobre decisiones ya tomadas. Queremos trabajar antes para que entre todos podamos establecer las decisiones y las políticas que lleven a los argentinos de bien a solucionar lo que nos plantea el día a día. No nos plantearon grandes cosas, sentido común, oportunidad, desarrollo, trabajo. ¿No había tanta diferencia entre los argentinos? No había tanta diferencia, los requerimientos lo mismo. Lo que pasa es que en algún lado se corta la cadena de escucha. Lo importante es que restablezcamos eso, el sentido común, estar con cada uno. La forma de legitimar nuestro mandato es escuchando las bases, escuchando quiénes nos votaron y con esa escucha poder lograr sintetizar sus requerimientos y hacerlos de esa manera política a nivel nacional. Para hacer un poquito la política, ¿quién la acompaña para recibir el diploma de diputada nacional? A familiares, amigos, gente del espacio, todos los sanjuaninos, todos los sanjuaninos que puedan acompañar. La verdad que no dejo de sentir en el estómago muchas sensaciones de la enorme responsabilidad y compromiso que nos han dado los sanjuaninos. Mucha suerte de aquí en adelante, Susana. Dios y la Virgen que nos estén acompañando e iluminando. Vamos a poner toda nuestra capacidad, toda nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y nuestro empeño. Muchísimas gracias. Gracias.